¡Power! ¡It's the power! Bestia, no sé ni para cuál barrio quedarme. Y por acá veamos... ¡Un, dos, tres, va! ¡Power! ¡It's the power! Bestia, tío Saitama, esto va a estar buenísimo. Ellos dicen que van a cantar así, con toda la fuerza de la Sakura que hay en cada uno de ellos. Siempre digo, esto de broma, pero aquí es en serio. No, no teníamos en el repertorio esta canción, ni siquiera calentado la voz. Así que no. ¡Ah! ¡Ya! ¡Los, tres, va! ¡Power! ¡It's the power! ¡Oh, oh, oh, oh! Hasta no me regalaría y me dice, ¡Gero! ¡Y por acá veamos! La policía de mi nación, nos dará el estilo ¡Nos dará el estilo! ¡Chao!